¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Que yo te doy? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme?